¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la mesa, pero no importa. ¿Con qué vas a empezar? Estos son unos chorritos de nopal. Son veganos. Todo lo que yo voy a comer es vegano porque yo sí me quiero. No huele a nopal. Recuerda que el labio está muy sensible, güey. Perdón. No recomiendo mezclar una barra con nopal. No saben a nopal. Son orgánicos. También hay unos que tienen chile. Que también están muy buenos. Y voy a pasar ahora. Te dije que me trajeras submarinos de estupida. No habían submarinos en ese Oxxo. Entonces le traje una suave crema. Que son como los submarinos, pero sin el pan. No. Desfrotan el sonido. Esto es Lady Cray. Este es mi té favorito. Se llama Lady Cray. Me lo hicieron a mí. Los de... Twinings. 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 O como se p*** de ella. Pero luego cuando te da un poco de sed. Te tomas un poco de tu té. Escuchen como suena. Luego le hacen así. Yo tengo unos cacahuates japoneses. Porque me encantan los cacahuates. No los japoneses. Escuchen como caen. Luego te comes uno. A veces me gusta solo como que morderlo un poco. Y pelar el cacahuate así. Y luego sacas el cacahuate. ¿Quieres? No. Yo tengo una conexión de vientre con los pingüinos. Porque mi mamá decía que cuando ella estaba embarazada. Ella tenía antojos de pingüinos. A mí me ha pasado. Está cremosito. ¿Te gusta lo cremosito? Me gustaría más congelado. Y cremosito. Mis galletas favoritas son las Oreos. Son veganas. Lejando de atrás. Hay dos maneras de comerte Oreos. Una es normal. Así. Y la otra es partiendo tu oreo a la mitad. Primero te comes la parte negrita. Y luego la cremita. Lo siguiente por lo que voy a pasar son las Espirrones. Esto un amigo dice que es la botana del mamado por excelencia. Javier no sabe de lo que hablo. Tengo las manos. Tengo las manos llenas de pingüino. No puedo abrir. Tiene las manos llenas de cremosidad. ¿Cómo te comiste una? No. Claro que sí, te acabo de ver. Claro que no. Me cayó a meter. Lo chingón de estos Espirrones es que tienes que buscar los que tengan la grasita. Esos son los chidos. Mira, aquí hay uno. Este de acá. Esto de aquí es grasita. Mi último producto son los taquis. Es vegano, que asco. A veces lo que hago es chupo el taqui. Para quitarle el chilito. Hasta que queda como un taqui desnudo. Y ya que tienes el taqui desnudo, te lo comes. Mi último producto son los fritos de chorizo. Mejor conocido como los bring me de chorizo. Esos son. Podrías no sorper. Esos son. El mejor producto en el mercado a base de tortilla. Hace un chingo no como de esos porque tiene chorizo. ¿A qué sabe? A chorizo. Yo creo que sí tiene chorizo. Yo creo que mis favoritos son los de nopal. ¿Cuál de todos estos productos son los que más disfrutas comer? Así como. Así. Yo tengo más barba. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias a Yayo Gutiérrez por participar en esta comedera. Aquí en las descripciones dejo todas sus redes sociales. No los acaricies. Hasta luego. Bye, fucktarts. Chao. 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 Chao.